Y como abogado que soy, si las autoridades no aplican correctamente la ley o dejan de aplicarla, a mi juicio es un acto de corrupción. La ley orgánica municipal, retomando el tema que están tratando, establece que deben de ocupar los cargos y que deben de generarse las fuentes de trabajo para los atliscantes. Primero los atliscantes. Obvio es, si hay un espacio que ya no quiere ocupar un atliscense, bueno pues entonces que sea cubierto por alguna otra persona. O por que no hubiera elementos. Muy preparada que esté. Sin embargo, nuestro presidente municipal, José Luis Galia, sin verlo porque es un corrupto, porque es uno de los primeros que no respeta ni aplica correctamente la ley. Hablemos del nepotismo. Ahí tiene a su primo, de lo que era antes la dirección de Comercio Basto y la Pública. Es un acto de deshonestidad. Por lo tanto es un corrupto. Y si eso es lo que estamos mirando, a ojos abiertos, ¿qué habrá en lo oculto? Que de hecho yo tengo información y documentación de sus corrupciones, de sus facturitas, de un millón y medio, y sé quién se las da. Y que lo sepa el síndico municipal, que es el que los está por ahí moviendo. Y eso es lo que hay que hacer aquí en Atlixco, por lo menos. Tener el valor suficiente de decirles, eres un gobierno corrupto por esto y por estas otras razones y por estas otras pruebas. Y que ellos, si me están escuchando, no saben. Porque cuando yo estoy haciendo una manifestación de tal naturaleza, es porque tengo ya los elementos de credibilidad y de probatorios. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que atacar ya de raíz, como lo dice el gran maestro también, Aarón, la corrupción. La corrupción tiene su nacimiento en la Constitución Nacional. Esos grandes liberales que en su momento histórico hicieron mucho por México, amarraron muy bien el poder para extenderse a 80 años, lo cual es un acto de corrupción. Tal vez en su momento tuvo su razón de ser para que el fuego social se opacara y se fuera apagando poco a poco, pero creo que no es correcto, no es correcto y por eso hay una falsa democracia en donde quiera que podamos señalarlo o discutirlo. México no tiene una democracia, sino una democracia similar. Y hablando de este mismo tema, lo bajamos a los aspirantes del PRI, a la Presidencia Municipal y del PAN, y de algunos otros en un momento dado que vayan apareciendo en el escenario político-electoral de aquí del municipio. Yo coincido con el contador sobre esos mecanismos ilegales, autoritarios e impositivos de los candidatos. Solo se trata de una pasarela que en su momento todos la vamos a observar, pero los dueños de los partidos, los grupos, te puedo hablar por ejemplo del PRI, Mario Marín Torres, Melquedez Morales Flores, los dueños de los partidos, y en su momento ahorita el dueño del PAN, Rafael Benoay, los van a imponer a sus candidatos. Por lo tanto, todo esto es una farsa, una farsa política social, en la que nos quieren hacer parte también de lo mismo. Y por eso yo invito la reflexión a los ciudadanos, que no le crean a nada ni a nadie de esta gente, hasta en tanto en cuanto no presente una candidatura seria, legítima y emanada de los propios documentos básicos de cada partido. Sin embargo, este es un problema de sistemas, ya no es un problema de partido ni de personas. El sistema político-electoral deriva de una constitución nacional autoritaria y por lo tanto entonces todas las elecciones de candidatos, sea el PRI, el PAN, Morena, Perder, van a ser igual, de imposición. Por eso yo le apuesto a una crítica, una crítica ya directa, dura, de decirles a los gobernantes que tenemos los ojos abiertos y que estamos dispuestos ya a dar una lucha porque esto se transforme, esto cambie, en donde sin el PAN hay un procedimiento teóricamente democrático que se aplique para elegir a los candidatos. Hay gente talentosa, como lo dice el contador. Pocos talentosos yo ya veo en el PRI, pero no quiero ser radical, porque sí los hay. Y también como ciudadanos también hay mucha gente talentosa. Por lo tanto, toda esta gente es la que se debe de ocupar de estos procesos políticos en las candidaturas, en las independientes y en donde los partidos jueguen a la democracia de manera transparente y no simulen y al final impongan a sus candidatos. ¡Gracias! ¡Gracias!